Justo a mi lado se encuentra un hombre ladrillo Y tu tambien seras un hombre ladrillo Si no dejas tu like, te suscribes Y activas las notificaciones Ademas entre los que den like en este video Tomare 10 personas aleatorias Y les donare 100 de Robux Asi que pues nada, todos los que den like Comenten ahi abajo Su nombre Roblox, yo los tomare aleatoriamente Y pues seran ganadores De 100 de Robux, como les digo Seran 10 aleatorios Y chicos estamos en el primer video De mi canal, despues de mucho tiempo Saben que en este canal estare subiendo videos Todos los dias, y pues nada El dia de hoy les venia traiendo un video bastante epico Espero que les guste mucho En el cual nos transformaremos de Venom Asi que pues nada, ya saben comenten los personajes Que les gustaria que nos transformaramos Que hiciéramos ahi la cuenta en Roblox De algun personaje, comentenme Y pues nada, comenzamos con el video Ahora lo que tenemos que hacer chicos Para nosotros hacer nuestro personaje Es simplemente meternos aca en nuestro perfil Y como pueden ver ya me aparece para editarlo Y pues nada chicos Como pueden ver aqui estoy bien gordito A ver vamos a restablecer avatar A ver vamos a restablecer avatar Otra cosa de las que podemos hacer Nosotros desde que ya tenemos el cuerpo A ver vamos a darle aca en cuerpo Podemos meternos aca a la seccion De dimensiones, vale Y pues aqui podemos meternos aca en avanzado Y pues aumentarle la cabeza Aumentarle el tamaño Y en este caso chicos voy a jugar mucho con el tamaño Porque quiero que sea alguien muy grande Imaginense de que esto se pudiera hacer perfectamente Así como aqui Osea aqui es mucho mas avanzado que en Roblox En Roblox se puede hacer que Aumentar la cabeza pero no tan loco Y como les digo aqui vamos a estar jugando con la cabeza Y el tamaño A ver vamos a ponerle un tamaño ahi mas o menos Ahi a ver Ahi que les parece Yo digo que Venom estaria un poquito mas flaco Y musculoso Asi que bueno un poquito mas alto Y como pueden ver ahi quedo bastante padre Bastante genial Miren como va quedando Uh bueno va a estar alto eh Terminado Vamos a meternos a la seccion de sombreros Y aqui los sombreros vamos a poner Ek Ahi terminamos Ek Y vamos a buscar un huevito A ver vamos a ver cual esta chido A ver este se me hace que esta bastante genial Asi que vamos a utilizar este huevito Y ahora con este huevito vamos a pues practicamente A ver que podemos hacer Vamos a meternos aca a lo que voy a ir haciendo Los ajustes Vale Eh y pues nada aqui tenemos todos los ajustes De todas las cosas En este caso ya tenemos esto Y pues aqui podemos controlar eh todo En este caso pues Como pueden ver la posicion Vamos a mover Moverlos para los lados Como les digo aqui ya es cuestion de ustedes Ustedes tienen que ir centrandola Yo en este caso pues voy a ponerlo un poquito mas para abajo Ahi un poquito mas chico A ver Ahi esta perfecto A ver creo que lo voy a poner un poquito mas chico Fíjense Un poquito mas chico Un poquito mas encentrado Ahi a ver esta perfecto Y pues es cuestion de ponerlo un poco Ahora vamos a ponerle escala Ahi Creo que ahi esta perfecto Ahorita le voy a quitar la 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 las cosas A ver todos los accesorios que no nos sirvan Se los vamos a estar quitando Y como pueden ver ahi Esta muy muy genial Ya le estamos dando forma Camisas vamos a darle Custom Sheer Aqui pues podemos buscar la camisa que nosotros queramos Pero para hacer todo esto mas rapido Le vamos a dar aqui en Custom Sheer Aqui ya me cargo Hay veces que carga Tarda un año en cargar Y pues vamos a poner este codigo Que es 949712429 Le vamos a dar en usar Y pues va a tardar un ratito en cargar A ver vamos a esperar un momento Ahi esta perfecto Ya me la puso Ahora Pantalones Le damos aqui en agregar Y vamos a poner Este codigo Le damos en enter Y como pueden ver Ahi va a cargar el codigo Ahi esta Le damos a usar Y como pueden ver Madre mia ya esta quedando chido A ver vamos a darle por aca Eh La verdad cada vez Cada vez se viera mejor Esto es el mister A ver Creo que por aqui podemos encontrar cosas Ahi esta perfecto Uff Acabo de encontrar un Un La verdad no se No se si ponerle una risa de estas O ponerle una risa de estas Pero Asi quedaria muy epico Con una risa de estas Voy a ponerle esta A ver como se mira A ver A ver se lo voy a poner Y vamos a meternos aca Y vamos a darle posicion Y pues lo voy a poner Un poquito mas abajo Abajo Y hacia adelante Ok Incluso creo que lo podemos usar A ver Incluso creo que lo podemos usar Asi A ver Ujuy Ahi Creo que ahi lo podemos poner Un poco la me Ahi Y puedes ponerlo mas atrasito Asi Ahi esta Ahi esta No No tan atras Pequeño Bueno lo puedo poner bastante grande Bueno lo puedo poner un poquito mas grande Esta A ver vamos a darle por aca Y miren chicos La verdad se queda Se queda bastante loco Eh Queda bastante loco Bueno chicos La verdad me encantó el resultado Miren como se mira Uuuu Se mira super chido Y aparte como Esta en modo Halloween aun La verdad Se mira bastante genial Miren aquí se ve Todas las telarayas aun Soy vero Y pues nada Comentenme si les gusto Creo que la verdad Para las pocas cosas Osea no esta Roblox Osea Se puede decir que Roblox No esta 100% hecho Para no Pues haz un Venom en Roblox Pero con las cosas que teniamos ahi En mente Pues la verdad Si lo pudimos hacer Y la verdad me gusto mucho La verdad pienso que se quedo bastante genial Eh No se Ustedes comentenme Deja tu like si quieres mas videos De como crear Diferentes personajes Que ustedes pongan ahi en los comentarios Ya saben que vamos De los 5 mil likes Todos los que esten ahorita mismo Suscribanse para que ganen Robux Y nos vemos Hasta la proxima Bye bye